Bueno, el béisbol me invita, de verdad que soy fanático de la pelota, yo creo que así como está todo el mundo emocionado de este partido de hoy, así estoy yo y he estado por el país, quería ver un juego, vengo con visitas de los Estados Unidos y querían aprovechar y tener esta oportunidad de ver un juego en mi país y me siento bien contento de estar por aquí y compartir. Pujols, Pujols, 600 honrones, más de 600 dobles, en este año próximo es posible que llegues a 3.000 hits, también te puedes convertir en un dominicano con 2.000 empujadas, ¿cómo están los años para el próximo año? Bueno, los años siempre están en alto, gracias al señor, tú sabes, preparándome y facándome todo el tiempo en el gimnasio y de verdad bien contento, ya los entrenamientos comienzan como quien dice en tres semanas y tenemos un tremendo equipo. Guardando la distancia, ¿qué te ha parecido la logística aquí, el ambiente? Claro, guardando la distancia con Estados Unidos, desde el estadio, accesibilidad y también la experiencia acá. Excelente, papá, yo creo que tú sabes, esta es una experiencia bien, tú ves, la fanática dominicana siempre apoyando no solamente al Pujols, sino a todos los dominicanos que cruzan esas aguas y llegan a la grande liga y también a nuestro país, el béisbol de nuestro país, que yo creo que es uno de los mejores, tú sabes, después de la grande liga, yo creo que es el segundo mejor del mundo entero. Pujols, Vladimir Guerrero se puede convertir en salón de la fama, tú tienes los números ya prácticamente en cuestión de tiempo, ¿cómo te sientes de tener a Vladimir y próximamente tú también podrías ser un Hall of Famer? Bueno, papá, si yo votara, yo creo que tú sabes, como todos ustedes, él tuviera mi voto, de verdad que, como dice Vlad, una vez estaba en un juego de estrellas, el bate habla por él, así que los numeritos hablan por Vlad y Soto, una tremenda persona que siempre se ha fajado, tuvo una tremenda carrera y como todos saben, pudiera ser más larga si no hubiese sido por la grama artificial en Montreal. Alberto, este que todo, tu salud, que es lo más importante, ¿cómo están tus piernas? Excelente, preparándome, preparándome, de verdad, bien contento de estar entrenando, cogiendo rolling, recuérdense que tengo dos meses y medio, dos años y medio que ha estado operado y de verdad bien contento de tener un off-season donde puedo entrenar fuerte y prepararme para la campaña del 2018. Tu fundación, que sabemos que es una labor social en nuestro país, continúa y anda también haciendo labores, ayudando niños en nuestro país. Sí, para eso estoy aquí, tú entiendes, yo cada vez que vengo a mi país, tú sabes, para tratar de ayudar, como siempre, en este tiempo ni ha visto a mi familia, tú entiendes, trabajando a través de la fundación estos tres últimos días que estoy aquí y tú sabes, dando, extendiendo la mano, yo creo que Dios nos ha dado esa oportunidad a cada uno de nosotros y aprovechar esta oportunidad que él me ha dado para así ser un ejemplo, tú entiendes, yo no soy perfecto, pero ser un ejemplo para que otros sigan, tú sabes, los pasos, como yo he seguido los pasos de otros peloteros que han ayudado a nuestro país, como Robinson Canoes de Encarnación, Moisés Saló, tú entiendes, Manny Ramírez, Pedro Martínez, la lista, la lista sigue, amanecemos aquí, David Ortiz, claro, y si sigo, tú sabes, la lista sigue y aquí amanecemos, yo dándote nombre, y en verdad que ese yo creo que es el trabajo de nosotros, yo creo que ese es el propósito de Dios que nos ha dado el ayudar y entender la mano para otro. Con la llegada de Otani ya vas a ver acción, tanto en primera base como en designado, ¿cómo ha sido la preparación para jugar ya nuevamente defensa de manera regular en varios partidos? No, papá, yo siempre me preparo para jugar primera base todos los años, esa es mi posición, esa siempre ha sido mi posición, los dos últimos años, claro, a través de las lesiones, gracias a Dios que hay el DH en la Liga Americana donde yo puedo jugar, tú ves, pero ahora mismo de verdad que estoy entrenando para eso y me siento bien contento, tú sabes, del equipo y de lo que nuestro dueño Ari Moreno y la gerencia ha hecho para que nosotros tengamos un equipo que tenemos buen chance de entrar a la post-temporada y ser uno de esos equipos que tenga el chance de ganar la Serie Mundial. Gracias. Gracias. Estuvimos.